Música 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 Vienen las yeguas Porque en Cuba se vive una censura completa Cállate baboso Si familia, hoy vamos a hablar sobre la censura y lo que le está pasando al ultranormal Yo cuando he visto el anuncio he dicho Esto promete, esto promete ¿Recuerdan ustedes lo que estuvimos viendo en el video del pasado viernes? Donde mostramos la lloradera que forman los gusanitos cuando le quitan la monetización de sus canaluchos. Por un momento dije más, nunca voy a hacer un video. Fiesta, que rico es todo y que malo es nada O sea, cero monetización Se le acabaron los beneficios Tengo tumbada toda la plataforma de Facebook Tengo tumbada toda la plataforma completica así, pero que yo me he quedado frío Otis, mandale algo a este tipo Otis, mandale algo que se nos muere Bajanda que esta nevanda Pues miren esto, resulta que no es el único Observen lo que estuvo poniendo el ultranormal en su grupo en Telegram Que si ha recibido tremenda censura en Facebook Que si necesita que lo ayuden a compartir la página Que si no sabe lo que le esta pasando Coño es una censura Que si son cosas de Facebook Que si políticas de censura Sin ninguna prueba y nada Que contra eso, no se puede hacer nada Ahora te jodes amigo mio Ay, como me duele Ay, como me duele Ay, como me duele Miren esto Twitter marca a medios de la prensa cubanos como afiliados al gobierno y Facebook elimina algunas páginas Te quiero explicar sobre eso Ahora parece ser que Lucifer se le mete dentro el de la voz de antes se le ha metido dentro del cuerpo y empieza a hacer el loco Que dicen los medios? Como Canal Caribe y otros más Bueno, Twitter decidió decir medio afiliado al gobierno de Cuba A ver ¿Por qué la braveza? Partida de comunistas ¿Me pueden explicar? Hay una explicación Te la acabo de explicar Y viva Jesucristo Ah, pues parece que Facebook se dio cuenta de que tú si eres un odiador Eso es verdad Eso es verdad Pidiendo odio contra el pueblo cubano Y decidió comenzar a restringirte Es... es fantástico Y por si no tienen los datos familia Miren, aquí le mostramos a Facebook para que tenga más pruebas de que tú eres un terrorista Vamos a escuchar apenas algunos fragmentos que demuestran esos ataques Pulo Álvar Estudio Así que lo único que le puedo decir es que si salen a la calle salgan a matar así bien claro porque para que llore tu mamá que llore la de un cingao comunista y se lo digo y yo siempre he sido bien claro con mis mensajes a la cúpula castrista los que forman parte de la mafia castrista hay que matarlo a todos que no quede uno Son apenas unos poquiticos ejemplos mi gente verdad estamos cansados de ver a los garrapatones narnianos mitómanos soltar su excremento verbal a diario tratando de confundir y desinformar a los cubanos Más claro ni el agua Como lo vieron familia por cosas como esa es que Facebook está tomando medidas con él y con otros por cierto Ultra ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a... Cambiando un poquito de tema nos pasaron un videito donde le hiciste una pregunta muy incómoda a tu esposa y créeme cuando te decimos que hasta en nosotros sembraste la duda Muy bien ¿Y eso qué significa exactamente? Mira, el problema es que en este video cuando le preguntaste a quién sacó los ojos claros tu hija ella te soltó una risa que deja mucho que pensar ¿Va por la televisión? ¿A quién salió Victoria con los ojos claros? A la mamá ¡Claro, claro! ¿A quién salió Victoria con los ojos claros? Este chaval lo que tiene es mala suerte ¡Es que tiene mala suerte! Viste, Ultra Compadre No hagas más papelazos Recuerda que ya ustedes tienen una historia que muy pocos saben Sí, sí de cuando ella se levantaba de madrugada para atender el chat del grupo en Telegram Recuerda que un amigo nuestro te alertó Subtitulado Y TENAS QUE TENEN MUCHO CUIDAD CON LO QUE DICEN LA RINETA Voy a levantarte la pieza Pero, bueno weah Pero familia, parece que YouTube también ha estado haciendo de las suyas. Resulta que otro que saltó a lloritear en las redes fue nuestro agente Guanabana. No. No. Sí, sí, miren lo que puso en este post reclamándole a YouTube porque esta plataforma solo le estaba mostrando su video a 11 personas. Es una mierda. Vean cómo dice que teniendo más de 20.000 suscriptores que haciendo directas diarias por más de dos horas y que subiendo videos cortos a YouTube pues en 13 minutos, YouTube solo lo mostró a 11 personas. Nada, que Otahola tiene más convocatoria que tú. Pero me creen. No. No lo dije yo. Lo digo Otahola. Llegó el pavo. 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 Más que... Solo la vaca comiendo allí. Tiene más que todos... La vaca comiendo tiene más que todos los opositores juntos. Escuchaste. Usted lo único que está es para la batalla de los likes y las vistas, ponte serio Y termina diciendo a la gente de Guanabara Esto me duele un montón Porque mi canal de YouTube Después de mi familia y mi patria Es lo más importante que tengo Y ante esto, nada puedo hacer Otis, mándale algo a este tipo Otis, mándale algo Que se nos muere Bajanda que está nevanda Y queremos que dure para que mire la realidad Para que mire bien ¿Qué cosa es el capitalismo, coño? Toma Pues aquí nuestra respuesta gente Guanabara Mira, ya te lo habíamos dicho hace un tiempo El problema es que hasta los algoritmos de YouTube Se dan cuenta que ustedes con esos videos No tienen ningún alcance No logran ningún objetivo No son nadie Nada no existe Es que nadie con tu dedo de frente los ve Solo un grupito de gusanitos Que al igual que tú No tienen un objetivo social definido YouTube se da cuenta Que el contenido que generan ustedes Está lleno de mentiras y tergiversaciones Y por eso No los muestra La vaca comiendo Tiene más que Todos los opositores juntos Escuchate Nos vemos en el próximo video Que me he dado un golpe aquí Y no sé por qué me duele aquí No sé por qué No sé por qué será No sé por qué